¿Tú qué edad tienes? Tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año? Siete años. Siete, por ahí, ya no más. ¿Hasta hoy? ¿De 45 años, siete años? Siete. Pero con descansos. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? Y acuérdate, a donde las hechas, que mañana tienes que ir a por ella. Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo vio, las tiré, le puse un palo y se llega a la cocina, eran los dos y media de la noche. Y me dice, risita, ¿qué has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero, risita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí hace una la marea y consigue una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecía entre las piedras de chipiona, de paro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Anavate! ¡Anavate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua del restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Hay que hacer lo que te hace para ahora con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Llama a Sevilla! ¡Tú y yo con el mañado! ¡Con el mañado y con la paella! ¡Y cosinero! ¡Nos vea! ¡Vha! ¡A Sevilla! y al último que cuando ya salió la vida entre reglas estamos llorando me cobró el tío y ya no fui más me fui andando a coger los amarillos hasta hoy me mandó por la noche había bajado el agua y por la mañana había subido cualquiera estaba ubicada en las paellas a lo mejor estaba en el barco ese del petróleo en el prestigio en el petrillense me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla y ya aburrecí la playa y ya aburrecí la playa hay mucho raro a los dos y ya aburrecí la playa ya aburrecí la playa es una pata y ya aburrecí la playa así yo no quiero arroz yo no quiero arroz ni en chino vamos aburrecí la playa así yo no quiero arroz ni en chino así yo no quiero arroz ni en chino